¿Sabías que hay una ciudad de Inglaterra en la que aún se realizan las Saturnales? Es que es la misma fiesta que se celebraba en el Imperio Romano, o sea que llevan más de 2.000 años celebrándola. Y esa fiesta es el antecedente de la Navidad. Recordemos que la Navidad fue una fiesta religiosa creada por la Iglesia, precisamente cuando cayó el Imperio Romano para reemplazar la festividad pagana de las Saturnales. Si bien hoy las celebraciones más difundidas en el mundo en el mes de diciembre son la Navidad Cristiana y la Janucá Judía, pero las Saturnales fueron un rito pagano que es algo más antigua. Las Saturnales se crearon precisamente para honrar a Saturno alrededor del año 217 a.C. Es que estamos hablando de hace más de 22 siglos. Es que se necesitaba subir la moral a los ciudadanos después de una terrible derrota militar ante Cartago durante las guerras púnicas. Ajá, ustedes saben que al pueblo hay que mantenerlo contento. Y eso es a punta de pan y circo. Aunque generalmente resulta siendo más circo que pan. Aprovecho para recordarte suscribirte a nuestro canal. Ah, y es que también estamos en Facebook y en Instagram. Allá también puedes seguirnos. La Janucá conmemora también una victoria. Tal parece que para todos los seres humanos todo girara en torno a la guerra. Qué vaina, pero es así. Pero esa vez fue cuando los antiguos macabeos derrotaron a los sirios, por lo que hicieron una dedicación al segundo templo de Jerusalén. Eso ocurrió cerca del año 165 a.C., hace poco menos de 22 siglos. Para la cantidad de siglos que han pasado, eso casi que es la misma vaina. La Navidad, en cambio, comenzó a celebrarse en el siglo IV de nuestra era. Se calcula que hace menos de 17 siglos y que fue en honor, como ya sabemos, al nacimiento de Jesús. Y a pesar de que los expertos estiman que Jesús realmente nació en primavera, entre el Papa Julio I y el Emperador Constantino, decidieron que se celebraría el 25 de diciembre para hacerla coincidir con las Saturnales y acabar de una vez con aquella celebración pagana. O sea, estaban montando la una sobre la otra. Aclarado el origen de estas tres celebraciones, vayamos a lo que nos interesa, que ocurre todos los años en Chester, Inglaterra, donde se celebran las Saturnales. Podríamos calcular que después del año 79, al final de la década, en la que gobernó Vespasiano, que fue uno de los buenos emperadores, cuando se fundó Deva Victrix, que era una ciudad fortaleza que inicialmente fue para albergar a las temibles legiones romanas. Por cierto, los estrianos, así se llaman los habitantes de Chester, están muy orgullosos de las antiguas murallas que rodean a la ciudad. Es que son muy altas en algunos tramos porque datan de la edad antigua y se consideran entre las mejores preservadas de toda la Gran Bretaña. Por lo que tenemos que esta celebración pagana en Chester es cinco siglos más antigua que la Navidad. Aclaro que no hay una fecha precisa sobre cuándo exactamente en Deva Victrix se convirtió en Chester. Fue un largo proceso de cambio, tanto cultural como lingüístico. Es que ocurrió en toda la región durante varios siglos, después del final del dominio romano que terminó en el año 410. Este año de 2023, tal y como ocurre cada año, las calles de Chester se llenaron de imágenes, de disfraces, los mismos sonidos y olores que recrean las fiestas saturnales, al igual que hace poco menos de 17 siglos. Es una fiesta en honor a Saturno, el dios romano de la agricultura y de las cosechas, que inicialmente se celebraba el 17 de diciembre, pero fue tal la popularidad entre los romanos que tuvieron que prorrogarla hasta el día 23. Ya les dije que a la gente parece que le gustara más el circo que el pan. Si los gobernantes dan más circo que pan, a la gente también le gusta más el circo que el pan. Durante las saturnales, los romanos no observaban las reglas inflexibles que regían a su sociedad. Se mezclaban entre patricios, plebeyos, esclavos. Todos rumbeaban juntos hasta el final de la celebración. Se intercambiaban regalos, se comía y se bebía en exceso. Exactamente igual como se hace hoy en la Navidad. Que todos después tenemos que comenzar dieta el 7 de enero, porque por lo menos nos ganamos 3 o 4 kilos por tantas celebraciones. Imagínense, 9 días de novena, el 25, el 24, el 31, el primero. Chester queda cerca a Liverpool, la ciudad donde comenzaron los Beatles. Y su gente vive también muy orgullosa de mantener esta antigua tradición que atrae a muchos turistas y también la disfrutan muchísimo los locales. Ellos dicen que las saturnales son una oportunidad de lanzar el caos por el mundo. Porque la procesión es un espectáculo que representa precisamente el caos. La procesión pasa por el antiguo anfiteatro romano de la ciudad. Y es una ceremonia oficial que incluye antorchas encendidas que lucen bellísimas. Chester es una ciudad romana y las saturnales brindan la oportunidad de combinar las celebraciones modernas de la Navidad con el pasado romano que tanto llena de orgullo a los estrianos. Los legionarios romanos marchan por el centro de la ciudad y fascinan a los visitantes regalando varitas fluorescentes. Los antiguos legionarios, al igual que los estrianos de hoy, disfrutan de estas celebraciones y además del hecho de tener varios días libres. Claro que las saturnales de Chester no son una copia de las antiguas fiestas romanas porque incluyen variaciones que se han ido haciendo a lo largo de la historia, especialmente durante la Edad Media. Pero hay un momento del desfile que es estrictamente de origen romano, que es el inicio con el discurso del emperador Domiciano. Pero antes de leerlo, debo contarles quién fue este gobernante, que fue el hijo menor de Vespasiano, que asesinó a su hermano Tito, que se perfilaba como un digno sucesor de su papá para ascender al trono. Y se convirtió en un autócrata, un tirano, recordado como el peor de todos los emperadores romanos, que afortunadamente nunca estuvo en Deva Victrix, porque estoy segura que no invocarían tan alegremente su infausto nombre. Pues bien, la celebración comienza con el siguiente discurso. Que nadie se equivoque, los romanos todavía seguimos aquí. En algunos momentos del año nos verán marchando otra vez por nuestro fuerte. Recuerden quién y qué soy, soy la espada que canta en la oscuridad, soy el sonido de una legión que marcha hacia la guerra, soy el hacha que se hunde en tu cráneo, soy acusador, soy juez y soy verdugo, soy emperador, soy un dios viviente, soy César, soy Roma. Bueno amigos, hasta aquí esta interesante historia sobre la muy antigua celebración de las Saturnales en Chester, Inglaterra, al lado de Liverpool. ¿Qué opinas de esta celebración? ¿Qué opinas de que la iglesia haya cambiado la fiesta pagana de las Saturnales por la moderna Navidad? Que la hayan montado la una sobre la otra. Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre esta maravillosa historia abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre las posadas navideñas en México y Centroamérica y otro sobre la Navidad en Grecho, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.